Arriba la mano, donde están los carnavales? Arriba la mano, arriba la mano, arriba, arriba, arriba y se han hecho el fin. ¡Hola, verdad! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Venganza! ¡Y yo te lo vuelvo a la sección, un poquito más alegre, más que mi madre! ¡Vamos, vamos, vamos! Un poquito de monitores, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Y que vivan los carnavales de Huarondo. ¿Dónde están los carnavaleros? ¿Dónde están los agentes que están tomando este rico pajarito azul? Arriba ese pajarito azul. Y arriba este bombito. ¡Arriba, arriba! Se iba a seguir los bailantes cantables, ventejando a los carnavales. Al cantar el carnaval, al cantar el carnaval, me cuesta mi abierto, me cuesta mi abierto, me cuesta mi abierto, me llora del carnaval. ¿Dónde estamos los carnavaleros, carnavales, carnavaleros? ¿Dónde está la familia Chasti? Al cantar el carnaval, a los carnavales, carnavales, carnavales. Ah, pero es cierto. Guaranteos, paro,mani einem, solamente guarante warnos Sådio, carnavales, carnavales. Así, así. Un galo de cenario, a las holidays colors, cañelo para llorar, pañelo para llorar. Y arriba esos caballeros de las Nueva Esperanza Arriba, arriba ese bombo ¿Dónde está la gente que ha venido desde la costa ecuatoriana? La gente de Bamaoyo, arriba la mano Siga, siga bailando ¿Y dónde están esas copitas? Arriba las copas ¿Dónde está la gente de Nueva Esperanza? La gente de Chico Arriba la mano ¿Dónde está la gente que está con una comida? ¿Dónde está la gente que está con una comida? La familia Rea, arriba la mano, eso, y que vean los carnavales de la Nueva Esperanza. ¿Dónde están los que no les importan y las aban? ¡Eso! Y es que se va a chumar esta tarde. Y seguimos bailando, seguimos bailando, 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 hasta que el cuerpo aguante. ¡Vamos! Para todos los despechados, para todos los que han roto ese bombo. ¡Vamos! Para todos los despechados, para todos los que han roto ese bombo. ¡Vamos! 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 Recuerda la piedad de tu barra, soy bonito, no se cuena la contra de tu pie, soy un papa. Cuando tu año me ha como lloró, no sé, no sé, no olvides que soy yo. Ay, mamita, Dios, te lo quiero, nunca te quieres dar. No sé si me voy, porque si me he hecho moriré, y sin su amor no me iré. Hay un poquito de otra vez, no es muy bueno, no me va a ser. No me ha cuidado con el día, y cuando se hace la vida, oye a mi bella, oye a mi bella, oye a mi bella. No sé si me voy, porque si me he hecho moriré, y sin su amor no me iré, oye a mi bella, 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 oye a mi bella. No sé si me voy, porque si me he hecho moriré, y sin su amor no me iré, oye a mi bella, 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 oye a mi bella. Y que van en esta tarde, los hombres a las mujeres Y dedicados para todas las traicioneras y traicioneros de la nueva esperanza ¡Baja! ¡Baja ya! ¡Baja ya! Y las despechadas de esta tarde Eso Con el pajarito azul Y esa cervecita también Eso, arriba esta bombita El grupo más alegre Siga, siga bailando Bien bonito Bailamos en los carnavales de la Nueva Esperanza Y la familia caminando Donde se encuentra Arriba, arriba esta mano Y los dos son muchísimas gracias A los hijos de la familia Chas Y los llamamos la familia Chas Y los llamamos la familia Chas Eso, baila, baila Nuestros carnavales Edirán una copita, por favor Y como estamos pasando La gente de mi parte izquierda La gente más alegre De mi parte izquierda Arriba esta mano Arriba la mano Arriba Como que mi parte derecha Está ganando La gente más alegre Y 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 la gente del Tinto Papa, ¿cómo estamos bailando? Para que no lo dejen ir, este ritmo musical, para toda la gente que está bailando al fondo y para toda la gente de mi parte de acá, de frente de la tarima, que lo festejen hasta que el cuerpo aguante. Y la gente del Tinto Papa, ¿cómo estamos bailando? Para que no lo dejen ir, este ritmo musical, para toda la gente que está bailando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!